bueno muchachos vamos a empezar los que están presentes son Ana Adrián Zen Renzo Rivera, Leslie Rosado, Ricardo Aburto, Lenin Barrios Jocelyn Iván Pérez y Rovira Chávez bueno para hablar de Ana Blanqueada en realidad es un tema bastante amplio en los cuales pues ustedes saben que como referencia tenemos siempre al Gina el cual pues se ha venido actualizando en los últimos años habiendo una publicación del presente año en las cuales pues establecen algunos pequeños cambios respecto al manejo del asma en sus diferentes edades de los cuales es la parte más importante creo yo de todo esto que vamos a desarrollar el día de hoy para empezar bueno tenemos que los objetivos principales de todas las guías y del manejo de de asma bronquial en niños va a estar relacionado a que a disminuir las exacerbaciones a disminuir la intensidad y la duración de los síntomas así como disminuir el compromiso funcional y por qué hablamos de todos estos objetivos principales de las guías y de las revisiones y es que pues el asma en algunas ocasiones es considerado una enfermedad inmunodepresora no una enfermedad que va a generar cambios no solamente a nivel pulmonar sino cambios en muchos órganos y en los estilos de vida de los pacientes y mucho más en aquellos que empiezan desde la temprana y que no son controlados y es que la incidencia de asma es bastante alta la prevalencia es bastante alta y lamentablemente el asma es subdiagnosticado ¿no? entonces el objetivo de que se revise este tema dentro de la asignatura de pediatría es sobre todo para que ustedes como futuros médicos puedan ayudarnos a poder identificar aquellos pacientes con alta sospecha de asma puedan iniciar un tratamiento preventivo inicial y posteriormente derivarlo ¿no? el asma en edad escolar según la prevalencia a nivel mundial se habla de que hacia el año 2013 se sostuvo que hubo una carga económica un gasto económico de aproximadamente 82 billones de dólares ¿no? respecto a la prevalencia en Latinoamérica se habla de que es de aproximadamente el 12% siendo el grueso en los niños doctor disculpe creo que las diapositivas no están pasando a ver ok ahora si se ve bien doctor ok perfecto entonces el asma la diapositiva que habíamos pasado era esta ¿ya? lo que les había mencionado y pues ahora estamos viendo la prevalencia ¿no? se habla que en Latinoamérica es de aproximadamente el 12% siendo el grueso en los pacientes entre los 5 y 17 años junto con los menores de 5 años y un aproximado del 70% de pacientes subdiagnosticados en el Perú este según el cuadro o el mapa que se está mostrando está dentro de aquellos que tienen una prevalencia que es una prevalencia menor del 20% siendo exactos el 19.6% estando el grueso en la ciudad de Lima y esto se ve favorecido ¿por qué? por el clima de Lima por la humedad y por todos los factores ambientales que sabemos que se da en Lima Capital ¿no? acá un poco de respecto a las semanas epidemiológicas hacia el año 2022 ¿no? en comparación con los años previos estamos viendo pues que respecto a la los episodios de cuadros substitivos bronquiales o de asma en niño menor de 5 años ha venido incremento en el año 2022 sobre todo hacia la semana epidemiológica desde la número 16 hasta la semana 25 según esta revisión ¿no? en comparación a las que se dieron el año 2021 y 2020 ¿no? vemos que en el año 2020 disminuyó marcadamente y es que hubo restricciones aquellos niños menores de 5 años no tenían contacto con otros niños y es que justamente en la edad preescolar es cuando estos pequeños que tienen bastante predisposición ¿no? hacia desencadenarse cuadros substitivos bronquiales es donde tienen mayor contacto con otros niños ¿no? y ya cuando se ha se ha levantado las restricciones y estos están empezando a poder ir a las guarderías a las escuelas es que se están dando nuevamente los episodios ¿no? son aquellos pacientes que tienen alta predisposición acá también haciendo una comparación desde el año 2017 del año 2017 al año 2022 estamos viendo pues que en el año 2022 hasta la semana 26 24 está está nuevamente en incremento viéndose así pues que en el año 2020 y 2021 había disminuido marcadamente ¿no? y no es que estos episodios habían sido controlados por el manejo farmacológico o no farmacológico sino porque no había contacto o exposición a los virus respiratorios a los alergenos porque había pues restricciones domiciliarias ¿no? acá estamos viendo una tabla en la que compara la prevalencia de asma según la raza y la etnia ¿no? estamos viendo pues que la raza negra son aquellos que tienen mayor predisposición de tener cuadros o bronquiales o asma en comparación a los de raza blanca y a los hispanos ¿no? sin embargo nosotros no estamos muy separados o muy distanciados en prevalencia en relación a los americanos o a los de raza blanca ahora ¿por qué es que el asma genera bastante preocupación y un tema de vital importancia conocerlo no solamente en la edad pediátrica sino también en la edad adulta pues y es que en el año 2005 cuando se hizo un estudio el estudio de Sprayton en el cual se tomaron aproximadamente 3500 pacientes de los cuales solo el 28 tenía un asma bien controlada pero y el 96% de ellos percibían que si estaba siendo un teniendo un control bueno de la enfermedad el 21% de estos pacientes tenía un asma parcialmente controlado y el 87% de ellos percibían de que si había un control relativamente bueno del mismo pero el 51% de los pacientes tenía un asma mal controlada y la mitad de ellos tenía una percepción equivocada del control de la enfermedad y es que por ejemplo si un paciente tiene un promedio de exacerbaciones de aproximadamente 10 a 12 al año hablamos de todos los meses y que inicia un tratamiento preventivo entre comillas que cuando vienen las exacerbaciones que ya vamos a ver más adelante inicia algún tipo de tratamiento preventivo luego lo deja y está así de forma intermitente jugando ¿no? al reducir este probablemente en un 30 o 40% o a la mitad de episodios ellos consideran que hay un buen control sin embargo las definiciones son totalmente diferentes ¿no? hablamos pues que el asma es una enfermedad crónica es una enfermedad inflamatoria precisamente de la vía respiratoria la cual va a diferir en cuanto a los días en cuanto al tiempo en cuanto al clima en cuanto a la estación precisamente ¿no? el asma finalmente en niños es un asma que puede llegarse a controlar es un es una enfermedad que puede llegarse a controlar incluso que puede hacer que se duerma la enfermedad más no finalmente una enfermedad al 100% curable y esto va a verse visto o exacerbado o condicionado también algunos factores ambientales tales como la exposición es al polvo de los ácaros al humo a algunos animales ¿no? al polen al humo del tabaco y entre otros ¿no? así pues antes de continuar vamos a mencionar cuáles son aquí los factores de riesgo que predisponen a que estos pacientes tengan alto riesgo de asma y es así pues que algunos factores del web pues tenemos antecedentes de atopía en el caso de la mujer la menarquía temprana la menarquía precoz ¿no? la obesidad y una hiperrespuesta bronquial a los procesos respiratorios per se y la rinitis alergia que es siempre un tema de de tocarlo como un factor de riesgo bastante considerable en los pacientes con alto riesgo de asma factores perinatales también son considerados ¿no? tales como la prematuridad la preeclampsia en los hijos de madre diabética recuerden que los hijos de madre diabética pueden hacer consumo de susfactantes y finalmente todo esto desencadena un proceso inflamatorio que el cual puede predisponer a los pacientes a poder hacer asma en el caso de la prematuridad la mínima dureza a nivel pulmonar podría conllevar a que se desencadene procesos inflamatorios desde el nacimiento ¿no? y lógicamente pues algunos otros como el consumo de tabaco durante la gestación ¿no? y respecto a aquellos factores desencadenantes de síntomas o que agudizan el asma vamos a tener que en los factores ambientales tenemos al polen de algunos vegetales ¿no? tenemos pues la exposición a los sácaros del polvo a algunos virus como el genovirus o virus incital respiratorio incluso también está considerado algunos fármacos como los aines ¿no? algunos alimentos en este caso pacientes que tienden a hacer alergia a la proteína a la leche de vaca también tienen cierta predisposición a hacer problemas respiratorios aquellos que hacen alergia a la proteína del huevo ¿no? y entre otros ahora cuando hablamos de asma lo primero que se nos viene en la mente es los broncoespasmos ¿no? o sea la obstrucción bronquial precisamente como tal o sea la manifestación los sibilantes ¿no? pero sin embargo esto es solamente la punta de un iceberg que nosotros vemos y es que no nos preocupamos más allá de qué fue lo que conllevó a que esto finalmente se manifieste y es que pues el asma va a ser una respuesta de un proceso crónico largo de inflamación de hiperactividad de una remodelación de cambios corporales a nivel pulmonar y que finalmente van a dar una alteración de la función pulmonar tal es así que para resumir en relación a la fisiopatología vamos a tener que como sabemos el asma es una condición crónica inflamatoria lo cual a través de cambios agudos como parte de una respuesta a la inflamación a través de los T-Helper 2 precisamente van a producir que a través de los leucocitos y los neutrófilos se dé una inflamación crónica entonces esta inflamación crónica va a generar remodelamiento cambios estructurales sobre todo a nivel de la luz del bronquio generando pues alteración en las células epiteliales generación de fibroblastos generándose cicatrices aumento de la matriz extracelular con depósitos de mastocitos y macrófagos como tal los cuales finalmente pues van a llevar a la disminución de la función pulmonar y todo esto pues manifestado como un problema de hiperactividad bronquial acá podemos ver una lámina en un corte de anatomía patológica como es el árbol bronquial normal donde podemos ver los alveolos donde vemos pues que el espacio el lumen la luz del bronquio con sus células a comparación con un paciente de asma donde se evidencia aumento de los fibroblastos ¿no? estos zona rosada donde se ve incrementada ¿no? lo cual disminuye la distensibilidad la expansibilidad del propio bronquio ¿no? con aumento de contenido a nivel de los espacios que se encuentran a nivel de la luz ¿no? así como también la extravasación y la salida del fibroblasto hacia el espacio alveolar ¿no? ahora ¿cómo identificar un asma en niños o el riesgo de asma en niños? el mejor preditor hasta el momento que se ha visto a nivel mundial de predictor de asma es el famoso IPA o el famoso API que es el índice predictor de asma el cual lo hizo un peruano que radica en Chile el cual es Castro Rodríguez y estableció esta tabla ¿no? las cuales nos ayuda bastante cuando ustedes vayan a hacer el internado van a ver que los doctores les vamos a hablar en algún momento del índice predictor de asma ¿no? el cual fue de Castro Rodríguez pero posiblemente fue modificado pocos hablan de modificado porque en realidad no se han hecho estudios prospectivos todavía aún pero sin embargo en algunos pequeños estudios que se han podido ver hablan de que este nuevo índice de predictor de asma modificado tiene hasta el 10% más allá de sensibilidad para poder diagnosticar a los pacientes con riesgo de asma ¿no? y es que pues va a considerar criterios mayores criterios menores siendo así un índice predictor de asma positivo aquel que tiene más de 3 episodios recurrentes de civilantes en un año ¿no? en aquellos menores de 3 años que tengan un criterio mayor de los cuales puede ser que los papás hayan tenido un diagnóstico médico de asma que algún médico haya diagnosticado al paciente de dermatitis atópica o que tenga una sensibilización a algún alergeno dentro de los criterios menores vamos a tener porque acá te dicen un mayor o dos menores los cuales pues prescinden similancias no relacionadas a cuadros respiratorios en cualquier momento del año que tenga eosinofilia mayor al 4% en un hemograma de sangre periférica o sensibilización alérgica a la leche al huevo o al cacao o al esto a la palta ¿no? entonces este índice predictivo de asma nos ayuda bastante para poder identificar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de asma ¿no? ahora posteriormente a este en el año 2018 se estableció un nuevo score que es el PANS sin embargo este está orientado como ustedes pueden ver en el punto 5 si el paciente es de raza africana o no nosotros tenemos poca influencia de la raza africana así que en realidad este score como que no nos ayuda mucho pero si está disponible para los teléfonos lo pueden descargar o lo pueden utilizar a través de las computadoras también dentro de los cuales pues se establece riesgos riesgos bajo moderado y alto de tener asma ¿no? en los niños y toma en cuenta pues el diagnóstico en los padres de asma ¿no? es un eczema antes de los tres años de edad sibilancias que no estén condicionados pues con procesos respiratorios sibilancias antes de los tres años de edad ¿no? y todo lo que menciona acá ¿no? sin embargo casi no lo no lo tomamos en cuenta pero sí me me ha gustado mencionarlo ¿ah? es el famoso PARS ahora respecto a la clasificación de asma anteriormente había una clasificación en la cual se catalogaba de la siguiente manera intermitente leve moderada y severa ¿no? en los cuales tenía en cuenta el número de esto sibilancias ¿no? y o despertares en los pacientes ¿no? y estaban relacionados pues a las funciones pulmonares ¿no? las funciones las cuales van a formar parte de los exámenes que permiten hacer el diagnóstico de asma ¿no? ahora ¿qué hay de nuevo en el GINA 2022? porque me imagino que ustedes han revisado es que nos habla respecto a la relación que hay de asma y COVID y que cómo debemos actuar el diagnóstico precisamente de asma el manejo de asma la definición de asma leve y cuál es la figura del tratamiento o el esquema del tratamiento tenemos que cuando mencionas sobre asma y COVID-19 vamos a tener casi de manera resumida es que aquellos pacientes que tienen asma leve o moderada y que no se y que no se encuentre con mayor riesgo para COVID-19 severo a comparación de los que usan corticoides orales o aquellos pacientes que han sido hospitalizados por asma severo ¿no? hay que tener bastante precaución en los pacientes con asma a través de un estudio seriado y controles periódicos a través de la espinometría evitar el uso de nebulizadores si se confirma o si hay alta sospecha de diagnóstico de COVID-19 dice que si la persona es alérgica si podría vacunarse contra las vacunas de COVID-19 que si el paciente tiene fiebre o una sospecha de infección hay que esperar que se recupere y posteriormente que se vacune esperar un tiempo entre la primera dosis si es que el paciente está recibiendo algún tipo de terapia biológica para posiblemente aviviarse la vacuna de COVID-19 ¿no? y pues que estos pacientes que sufren de asma que es conocido también deben vacunarse anualmente contra influenza ¿no? incluso pueden recibirla conjuntamente el día que reciben la vacuna de COVID-19 fenotipos de asma que forma parte de la clasificación que también se le da al asma tenemos pues un asma alérgica no alérgica de inicio tardío que generalmente se da en la adulta asma con limitación persistente del flujo de aire del pasaje de aire y asma relacionado a la obesidad vamos a tener que el asma alérgica va a empezar generalmente en la infancia menores de 5 años se asocian antecedentes de asma alérgica en los familiares ¿no? de dermatitis o de rinthus alérgica o alergia alimentaria ¿no? muy muy relacionada al IPA y en el estudio esputo de estos pacientes va a haber una inflamación eosinofílica ¿no? de las vías respiratorias a diferencia del asma no alérgica en el esputo va a haber neutrofílico pero va a tener pocas células inflamatorias ¿no? y esto va a tener una menor respuesta a corticoides a corto plazo ¿no? de acción a dosis baja ya lo vamos a mencionar más adelante y en el asma inicio tardío es generalmente relacionado a mujeres ¿no? se da cuando una exacerbación por primera vez se da en la edad adulta está relacionado a pacientes que no son alérgicos ¿no? y estos van a requerir mayores dosis de corticoides inhalados ¿no? o muchas veces son efectuarios al tratamiento con corticoides ¿no? y así por lo consiguiente tenemos que asma relacionado a la obesidad van a ser aquellos pacientes que tienen síndomas respiratorios prominentes con poca de ocinofilia y que van a estar relacionados en aquellos pacientes que tienen inmunicia más corporal por encima del tratamiento para el diagnóstico de asma esto es lo que nos establece Gina sin embargo yo voy a mostrarles uno más resumido que para mí resulta mucho más interesante ¿no? y acá algunos criterios diagnósticos de asma para niños de 6 a a 11 años o mayores de 12 años también ¿no? esto lo pueden revisar y lo pueden leer en casa para mí es más importante tener en cuenta de que existen algunos diagnósticos diferenciales que entre la edad de los 6 a 11 años algunos pacientes que cursan con estos nudos con picazón nasal con gestión nasal ni caraspero tenemos debemos tener en cuenta que existe una condición que es en síndrome de tos crónica de la vía respiratoria superiores que no precisamente está relacionado a asma ¿no? o sea que no va a generar manifestación pulmonar per se el inicio repentino de síntomas o similancias unilaterales o sea que aparece de forma brusca cuerpo extraño no se olviden cuerpo extraño infecciones recurrentes y tos productiva bronquiectasias antecedentes de algún paciente que haya tenido por ejemplo que haya hecho una bronquialitis soliterante que haya hecho algún tipo de bronquialitis severa ¿no? y que haya quedado como consecuencia de bronquiectasias infecciones recurrentes tos productivas sinusitis disincesiva primaria también y entre otras muchas 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 patologías como diagnóstico diferencial importante en esta edad esto también lo pueden lo pueden revisar es donde se va a tener en cuenta pues el flujo hospitalio máximo la relación que hay que si es que en los países de ingresos bajos o medianos ¿no? o sea ¿cómo es que nosotros podemos hacer el diagnóstico cuando hay un aumento del 20% del mismo 15 minutos después de haber realizado dos inhalaciones con salbutamol ¿no? esta tiene alta probabilidad de armas según la OMS ¿no? sin embargo pues para nosotros es importante el siguiente cuadro por ejemplo a ver ya luego vemos el cuadro y vemos definición de alma leve vamos a tener pues que la definición como tal no se sugiere Gina no sugiere que nosotros hagamos esta definición de alma leve ni siquiera mucho menos se lo digamos a los pacientes pues muchos de ellos aproximadamente 30% de estos pacientes pueden tener una exacerbación severa que puede llevarlos a la muerte ¿no? entonces pacientes tienen asma controlada no controlada y ya eso nosotros lo manejamos ¿no? dicen pues que aquellos pacientes que aparentemente tienen asma controlada pero que utilizan más de cuatro diferentes prescripciones de corticoides orales en un año se asocian con adventos adversos principalmente ¿no? vamos a tener que pueden realizar hipertensión debido a los corticoides orales diabetes tipo 2 obesidad úlceras sangra gastrointestinal y osteoporosis principalmente ¿no? de forma general ¿qué es lo que recomienda Gina? no utilizar solamente beta 2 de acción corta ¿no? que no estén asociados a corticoides inhalados ya que estos no protege a los pacientes que tienen de las exacerbaciones graves ¿no? recomienda siempre recibir tratamiento con corticoides inhalados para reducir el riesgo de exacerbaciones ¿no? dentro de ellos de forma general recomienda la dosis bajas de corticoides inhalados conforme beta 2 de acción corta ya que se ha visto y se ha demostrado de manera general que la principal respuesta que se da a nivel de los transficios patológicos es la inflamación crónica entonces ¿de qué manera nosotros vamos a reducir esa inflamación a través de los corticoides que lleguen a nivel pulmonar ¿no? en este caso los corticoides inhalados y que el uso de beta 2 de acción corta solamente se podría restringir para algunas exacerbaciones pero ya vamos a ver que en algunas actualizaciones en la última actualización de Gina nos dice que no se debería considerar sobre todo en pacientes mayores de 12 años ya un poco más de lo mismo como fundamentaba esto asma esto Gina en asma estos pequeños cambios ¿no? también formotero la dosis bajas para el manejo de asma evidencias de cómo es que hace la comparación de formotero con corticoide inhalado además en el caso de los pacientes cómo es que hace una disminución marcada de las exacerbaciones y los síntomas muy bien entonces vamos a tener que Gina nos establece tres principales esquemas o sistema escalonado para el manejo de asma vamos a tener en niños menores de 5 años en niños de 5 a 11 años y de 12 años a más vamos a tener pues que para aquellos adolescentes de 12 años a más la recomendación principal que va a dar que va a dar Gina para tanto para el escalón 1 o el escalón 2 es la utilización de corticoides inhalados a dosis bajas asociados a formoterol de acuerdo a la necesidad del paciente y esto también de acuerdo a la edad y el peso del paciente ¿no? ¿qué ejemplos o qué fármacos de corticoides inhalados con formoterol que vienen asociados en el mercado A y vamos a tener a Neumocor Plus por ejemplo que es uno de los que más se recomienda los cuales pues favorecen bastante al control del asma ¿no? sobre todo en el los pacientes que se encuentren en el escalón 1 y escalón 2 y que se puede utilizar el mismo a dosis bajas según sea necesario o cuando haya exacerbaciones de manera opcional lo divide a que cuando pacientes se encuentren en el escalón 1 y escalón 2 se puede dar pacientes que consuman corticoides inhalados a la vez con con beta 2 de acción corta dentro de ellos vamos a tener pues a a duro 20 max que por ejemplo contiene salbutamol 100 miligramos con bodesonida 50 miligramos ¿no? y se dice pues que en este caso paciente malvejo de 12 años y le damos dos disparos en la mañana o dos disparos en la noche y que cuando estén empezando un cuadro respiratorio se puede utilizar este como terapia de inicio de rescate ha dado mucho 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 resultados disminuyendo así pues las exacerbaciones como tal en el caso de escalón 3 habla de la utilización también de formaterol con corticoides inhalados ¿no? como mantenimiento a dosis bajas ¿no? acá ya no según necesidad sino ya como mantenimiento ¿no? como terapia de elección y sigue también utilizando a formaterol con corticoides inhalados ¿no? según sea necesario o de acuerdo a si se está prediciendo una exacerbación ¿no? ahora ustedes dirán pero el formaterol es un Saba ¿no? es un beta dos de acción prolongada sin embargo el tiempo de acción que es importante es corto es muy similar al tiempo de acción que puede brindarte salbutamol ¿no? pero su beneficio va a ser mayor y duradero ¿no? y lo mismo para el escalón cuatro pero ya una dosis media que en algunos casos pueden dicen que se puede doblar ¿no? la dosis y como terapia alternativa es que por ejemplo acá en el escalón dos se utilice los corticoides inhalados de mantenimiento a dosis baja y en el caso de escalón tres que utilicemos la utilicemos de mantenimiento tanto el corticoide inhalado de acción de a dosis baja ¿no? o que a este se le agregue un lava en este caso pues que puede ser formaterol ¿no? y lo mismo para el escalón cuatro ya cuando el paciente está llegando escalón cuatro escalón cinco o sea que no podemos controlar ya debemos ir pensando pues que esto pase con el especialista en este caso el neumólogo pediatra para que le pueda hacer un estudio de fenotipo y considerar pues mayores dosis de mantenimiento de corticoides o la utilización de algunos fármacos biológicos ¿no? cambios en la recomendación de Gina finalmente de los pacientes mayores de doce años vamos a tener pues que los antagonistas mucarínicos de acción prolongada como los LAMA que son en este caso vamos a tener a formoterol salmeterol y a indocaterol no deben usarse como monolapia para el asma es decir que no se deben utilizar sin corticoides inhalados debido a mayores desacervaciones graves esto en un estudio que hizo Van en el año dos mil veintiuno además que la adición de los beta dos de acción larga a aquellos a aquella combinación de beta dos de acción corta más porque hay inhalados en una revisión de metanásis de Grey que fue de King en el año dos mil veintiuno publicado en el JAMA confirma pues aquellos riesgos anteriores de que esto se puede se podían utilizar como parte de una opción al tratamiento cuando el paciente se encuentre entre el escalón dos y escalón tres principalmente ¿no? Ahora hay niños que van de los seis a once años vamos a tener pues que la recomendación principal que hace Gina es que es en el escalón uno se utilicen dosis bajas de corticoides inhalados siempre asociado a un SAB que es un corticoide de acción corta ¿no? Perdón un beta dos de acción corta ahora ustedes dicen pero doctor ¿cuál sería la diferencia? ¿por qué en el niño mayor de doce años no utilizamos beta dos de acción corta como primera opción sino como segunda opción y es que la disponibilidad que puede haber a nivel pulmonar de estos beta dos y los receptores son mayores en edad pediátrica mientras más niño eres es por eso de que ustedes van a ver que incluso en los niños menores de cinco años vamos a utilizar con mayor frecuencia también los beta dos de acción corta y como tratamiento alternativo vamos a tener que se puede considerar los corticoides inhalados a dosis bajas diarias como un tratamiento alternativo solo dentro de ellos vamos a tener muchachos a sonide vamos a tener a fruticasona ahora de todos los corticoides inhalados que tenemos el que ha demostrado tener un efecto muy bueno y similar a los que se pueden ver en los adultos como uso de megadosis es la fruticasona ya así que fruticasona de elección en pacientes tanto menores de cinco años como de seis a once años aquellos pacientes que no mejoran con eso y que pasamos al siguiente escalón vamos a tener que el manejo de elección es que al cortico inhalado a dosis bajas diarias se mantenga ya no utilizarlo como segunda como la alternativa secundaria sino ya utilizarlo como una alternativa primaria ¿no? y como otra alternativa si es que esto no está controlándose que es el de elección ¿no? se puede agregar algún tipo de antileuco trilleno ¿no? y en el caso de escalón 3 vamos a tener corticoide de acción corticoide inhalado más beta 2 de acción prolongada ¿no? en dosis baja o que se utilicen los corticoides en a dosis media los cuales dosis media estamos hablando de duplicar la dosis baja que se está utilizando en el escalón anterior ¿no? o utilizar los corticoides inhalados a dosis muy baja o la dosis mínima y agregarle para el alivio o para el manejo intermitente de síntomas el formato ¿no? o como alternativa utilizar dosis bajas de corticoides inhalados diarios más algún antideucotrieno ¿no? recuerden que acá es siempre y cuando se está consumiendo algún tipo de beta 2 de acción corta y para la escalón 4 si es que esto no mejora ya también debemos ir pensando en derivarlos principalmente en el 5 ¿no? y acá habla sobre el uso pues de la dosis media de corticoides inhalados con el uso de beta 2 prolongado principalmente formoterol o darle dosis bajas de corticoides inhalados más formoterol como terapia de mantenimiento y utilizar la terapia MAR ¿no? que la cual voy a tocarla más adelante y vamos a ver de qué se trata y como un una segunda opción vamos a tener que a todo lo anterior añadirle los los antideucotrientes los antideucotrientes ¿no? o el hiplatropio ¿no? ahora para el diagnóstico de niños menores de 5 años de asma es en realidad un diagnóstico bastante difícil o queda bastante la sospecha de asma ¿no? en estos pacientes vamos a tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen sobre todo bastante predisposición puedan hacer asma ¿no? y está relacionado bastante a síntomas o antecedentes familiares también principalmente relacionados al hiper ¿ya? características que sugieren diagnóstico de asma en niños menores de 5 años vamos a tener pues que la tos esta sea de tipo no productiva que sea recurrente o persistente y que empeora sobre todo por las noches y que se acompaña de sibilancias o de dificultad respiratoria ah ustedes cuando tengan serum van a ver doctor el paciente llegó por ejemplo por un cuadro respiratorio y de repente ya tiene 3 años ya no se dio una bronquitis sino se dio en un cuadro si son bronquial lo manejas como una bronquitis ya le das el tratamiento la mamá dice que mejoró la tos bastante pero te llega después de 2 semanas doctor todas las noches tose todas las noches tose 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 no lo deja dormir ¿no? y a veces escucho que suena el pechito pero llega contigo y está pulmón limpio y la tos no es muy frecuente incluso hasta ni tose pero la mamá dice que en la casa está ok hay alta sospecha de asma en un niño menor de 5 años ¿no? o aquella tos que ocurre con el ejercicio o cuando el paciente se ríe o cuando tose o a la exposición del humo del tabaco ¿no? sobre todo si es que no hay una infección respiratoria aparentemente concorrente en el caso de las sibilancias que tenga sibilancias recorrentes incluso durante el sueño o con desencadenantes como por ejemplo la actividad física la risa el llanto ¿no? o que el paciente tenga la respiración bastante agitada cuando se desencaden el ejercicio incluso a leves esfuerzos ¿no? o cuando se ríe o cuando llora y acá un poquito más que esto lo pueden revisar para el diagnóstico y algunas pruebas de ayuda al diagnóstico vamos a tener pues que puede darse ensayos terapéuticos con beta 2 de acción corta o con corticoides inhalados ¿no? prueba de sensibilización alergénica la radiografía pero por sí sola no nos va a dar esto una ayuda diagnóstica como tal y pruebas de función pulmonar ¿no? e incluso el óxido neútico exhalado ¿ya? bueno y aquí algunos diagnósticos diferenciales en pacientes menores de 5 años que podría ser otra cosa y que no sea asma ¿ya? acuérdense que cuando hay apariciones sibilantes de forma brusca y estos son solamente en un lado cuerpo extraño es que se demuestra lo contrario sobre todo en el niño mayor de un año ¿ya? y acá pues resumen de lo que dice Gina en aquel niño menor de 5 años ¿no? donde hablamos que la opción principal es observar 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 por eso estaba así o una opción es darle un ciclo corto intermitente de corticoides inhalados siempre al inicio de cada enfermedad viral ¿no? y como segunda opción vamos a tener pues que se utilice corticoides inhalados a dosis bajas diarias ¿ya? si es que el paciente no mejora con la utilización de los corticoides inhalados cíclicos cada vez que hay infecciones virales ¿no? o como otra opción agregarle algún antilocotrieno ¿no? de forma diaria y en el caso del tercer escalón utilizar corticoides inhalados al doble de la dosis como ya le estaba mencionado anteriormente ¿no? o darle como opción dosis bajas de corticoides inhalados más antileucotrienos ¿no? y ya ir considerando derivarlo al especialista recuerden que en estos pequeños si tenemos una mayor lista de diagnósticos diferenciales los cuales pues si tenemos que tenerlos debemos tenerlos muy en cuenta ¿ya? y como les decía respecto a la utilización de los beta 2 de acción corta estos siempre van a estar para utilizarlo según sea necesario ¿ya? ¿por qué? porque son aquellos beta 2 cuyos receptores en la edad periódica van a estar con mayor disponibilidad a nivel del álbum respiratorio ahora acá nos establecen pues Gina nos dice más o menos cuánto es la dosis que podemos utilizar que consideran dosis diaria total baja ¿no? de cada uno de los corticoides ¿no? ahí tenemos a fluticazona tenemos a momentazona buvesonida ¿no? y acá es donde se establece las dosis en el caso de los niños de 6 a 11 años también ¿qué es lo que podemos utilizar? estas son dosis bajas, dosis media, dosis altas no es necesario que nos aprendamos siempre vamos a manejarlo y ya conforme ustedes vayan prescribiendo van revisando constantemente su guía van indicando y modificando las dosis a sus pacientes ¿no? y acá lo mismo en el niño mayor de 12 años ¿por qué es que establecen dosis en el caso de los corticoides? recuerden pues que pese a ser de uso inhalado hay alguna disponibilidad que se va a nivel de torrente sanguíneo si hay cierta biodisponibilidad y que puede tener efectos adversos a largo plazo ¿no? pero lógicamente a mayor tiempo y en menor intensidad por así decirlo a comparación a los corticoides orales acá un estudio de la de Cochrane el cual pues tenemos que donde dicen los corticoides inhalados en niños con alma persistentes el efecto de los diferentes fármacos y los dispositivos de administración sobre el crecimiento ya vamos a tener pues que en tres ensayos han comparado la frutica zona con la bue de sonida la frutica zona a dosis equivalente tuvo menos efectos supresivos sobre el crecimiento en el caso de la bue de sonida o sea es mucho más seguro ¿no? la frutica zona a uno es equivalente parece inhibir menos el crecimiento que la bue de sonida o sea sigue siendo de elección por así decirlo en los niños sobre todo en los menores de cinco años ahora todo lo que ha hecho Gina viene a raíz de varios estudios ya dentro de los de los principales estudios vamos a tener a este estudio que es el el cual evaluó a casi trescientos niños entre los dos y tres años con hipapositivo ¿no? los cuales fueron evaluados durante dos años uno recibieron frutica zona a doscientos microgramos día dividido en cien cien ¿no? y otro recibió un placebo y los observaron al tercer año ¿ya? y el resultado primario fue evaluar la proporción de episodios libres de enfermedad durante el año de observación o sea en el tercer año y se vio pues que aquellos pacientes que recibieron frutica zona como un corticoide inhalado y con dosis bajas y en este caso el doscientos disminuyó o casi no tuvo cuadros de exacerbaciones o de repetición de los síntomas en estos niños ¿no? que estamos hablando de menores de cinco años casi tal cual como lo establece acá ¿sí? en los niños mayores menores de cinco años ah y aquí tenemos el estudio con azul la frutica zona incluso durante la utilización de la frutica zona los síntomas mejoraron bastante ya al tercer año cuando empezó de utilizarse igual seguían siendo menos ¿no? en comparación a no darles nada o a utilización de otro tipo de medicamentos ¿no? luego también hubo un estudio o sea para poder sacar por qué es que recomiendan en un siguiente escalón la utilización combinada de corticoide inhalado con beta 2 ya sea de acción corta o acción prolongada es a través de este estudio el TREX donde evaluaron 843 pacientes entre los 5 y 18 años ¿no? donde estableció cuatro grupos la utilización combinada de beclometasona a dos veces al día más la utilización de beclometasona con salbutamol condicional luego beclometasona diaria también utilizando beclometasona mañana y noche junto más cualquier cosa pero con salbutamol condicional ¿no? el beclometasona fue el tercer grupo donde utilizaban placebo o cualquier medicamento y solamente beclometasona con salbutamol condicional ¿no? y el tercero que no recibió prácticamente nada solamente el salbutamol condicional ¿no? entonces vamos a tener que el resultado primario fue evaluar el tiempo de la primera exacerbación que requiera sobre todo cuánticoides orales vamos a tener finalmente pues que el uso combinado ¿ya? el uso combinado y el uso diario tuvieron menor tasa de exacerbaciones siendo así que solo el 28% en el que se utilizaron diario y el 5.6% tuvieron porcentaje de falla a diferencia del combinado que fue solamente el 2.8% ¿ya? entonces de ese estudio se sugiere la utilización del tratamiento combinado ¿ya? de utilizar beclometasona a dosis diarias mañana y noche junto con beclometasona y salbutamol como terapia de rescate luego otro estudio que fue el estudio en el cual pues compara como primer grupo la utilización de fruticasona ¿ya? eh segundo grupo de utilizar fruticasona más salmeterol y el tercer grupo pues que utilizó fruticasona a Montelucas ¿ya? el resultado los resultados controles fueron evaluar los días de control de asma las asesoraciones y la función pulmonar y se demostró que fruticasona a osis intermedia ¿ya? eh tenía resultados muy similares pero el que tuvo mejor resultados fue aquel que utilizó lava que fue que es beta 2 de acción prolongada junto con un cortico inhalado ¿ya? siendo este uno con cinco veces mejor acá poco más de los mismos resultados ¿no? y sobre el beneficio del mantenimiento y rescate ¿ya? solo se ha podido objetivar en la combinación de bude sonida con formoterol más no en salmeterol con fluticasona ¿ya? salmeterol con fluticasona es el famoso seretide si no me equivoco ¿ya? entonces se ha visto mejores resultados en la utilización de bude sonida con formoterol uno de ellos no le estoy diciendo chévere a la marca pero es el neumocorplus y es uno de los ejemplos de estos es el seretide ¿no? entonces ustedes van a ver en su serún en el internado que van a llegar muchos niños con seretide seretide entonces ya oye ¿sabes qué? ¿no? hay estudios donde nos dicen que el beneficio del mar es mucho mejor en comparación dando bude sonida con formoterol en comparación de fluticasona con salmeterol que es esto seretide ¿ya? y acá es donde podemos ver mira salmeterol con fluticasona bude sonida con formoterol y bude sonida con formoterol al doble de la dosis estos dos siguen siendo mejores que utilizar salmeterol con fluticasona entonces o usar a dosis baja o utilizar el doble de la dosis ambos tienen beneficio respecto a la disminución de los síntomas y las exacerbaciones ¿ya? ahora sobre el manejo no farmacológico vamos a tener pues que el control de los desencadenantes es lo principal ¿no? aspiración de polvo cambio de ropa de cama por lo menos tres veces por semana ¿ya? evitar el humo o el tabaco evitar la humedad importante esto a las mamás de nuestros pacientes ¿no? y el manejo del empeoramiento y del asma y las exacerbaciones vamos a tener en cuenta todo ello esto lo pueden ver en casa tienen todo el feriado ¿ya? sobre el tema de las exacerbaciones también ¿cuáles son los primeros síntomas que pueden aparecer? ¿no? la aparición de síntomas infecciosos de trato respiratorio un aumento agudo de las sibilancias y la dificultad para respirar caída letargo o reducción a la tolerancia al ejercicio como síntomas premonitores ¿ya? el tratamiento inicial en casa es que utilicen corticoides perdón metadol de acción corta a través de su máscara o espaciador que utilicen corticoides y si ya nosotros estamos atando a nuestros pacientes y estamos de repente en escalón dos o estamos en un asma ya controlada y por el cual nosotros estamos utilizando por ejemplo mude sonida conforma terol recordemos que en una parte Gina nos dice que este también se puede utilizar como terapia inicial de rescate o cuando el paciente se inicia en un cuadro respiratorio ¿ya? o la utilización de antagonista leucotriano si es que el paciente lo estuviera recibiendo no es que lo vamos a indicar como tratamiento inicial de las exacerbaciones ya el manejo hospitalario es importante cuando sean internos hacer una buena anagnesis y examen físico ¿no? siempre guiados por su asistente tener en cuenta que si el paciente se cura menos del 92% sí o sí hospitalización ¿ya? sobre todo porque se asocia a alta mortalidad ¿ya? y la utilización de estos scores para evaluar la gravedad de las exacerbaciones del PRAN ustedes pueden entrar a su aplicativo y busquen PRAN score ¿ya? es esto es un score inglés el cual pues ayuda bastante yo lo he manejado bastante para mis pacientes que hacen cuadros subsistivos bronquiales incluso te orienta a qué es lo que puedes hacer te dice qué es lo que puedes hacer ¿no? pero ya como ustedes van a conocer al deber de derecho su llena ya no va a ser necesario ¿no? poco más de lo que se puede hacer en el departamento de urgencias esto no es necesario que se lo aprendan recuerden de que en el momento que estén en la cancha ahí como internos van a poder aprender mucho más haciendo las indicaciones de la precisión con nosotros tratamiento adicional la utilización de corticoides inhalados ya dos veces esto la dosis diaria si continuar algunas durante algunas semanas o meses después recuerden pues que la utilización de los corticoides inhalados en control de asma no es un tiempo corto muchas veces hablamos de 6 12 meses o más ya y los corticoides orales que en realidad ya se está dejando de utilizar sin embargo pues podemos todavía algunas veces prescribirlas si este paciente por ejemplo en realidad tiene un asma no controlado y queremos empezar a hacer un manejo utilizamos pregnisona o pregnisolona a dosis de 1 a 2 miligramos kilodil y con una dosis máxima de 20 y 30 en niños de 5 años a más chicos no sé si habrá alguna pregunta alguna duda algo que no quede claro hablé muy rápido no se entendió no se vean así no se vean